Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño, eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el amor en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante Sé que tengo que hacer Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que tenía Te juro Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste De engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes Nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Pervivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisiera Mi corazón Sigue creyendo Que aún me ama Yo no creo Pero escucho Me acuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola Y con el mismo amor Que no te olvides De mi corazón Sigue creyendo Que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres De mí? Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí ¿Qué es lo que quieres De mí? Y que de mí Que te tengo aquí Nuestro aplauso La Lila Tomó La Lila La Lila La Lila La Lila El título Para todo el país Las palmas arriba Como dice Las palmas, las palmas, las palmas arriba Que el país lo sienta, que el país lo escuche Una número uno El canto junto a Oscar Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que sueldo dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún Y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas, las palmas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque la distancia me ayuda Y te pido que lo entiendas La cabeza, la cabeza, la cabeza me da duele Y este corazón todavía me encuentra Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Las palmas, arriba No sé de ti No sé de ti No sé de ti Muero por ti Solo quiero más pretextos Muero por ti Lo mando en mi sentimiento Muero por ti Muero por ti De más tiempo, ese tiempo te harás Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas, arriba Muero por ti Muero por ti El aplauso es para todos los recorrillos Y para los músicos Palmas, 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 palmas Y el aplauso es tuyo Algo te va a faltar Cuando llegue la noche Cuando quieras dormir Y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar Algo te va a faltar Lo estarás extrañando Lo seguirás pensando Algo te va a faltar Cerrarás tú Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos Aquellos ratos hermosos Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Algo te va a faltar Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a lograrlo Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerzas no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel, te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido No me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Era encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Tienes de frialdad Y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y no me arrepiento de que no me arrepiento Y si bien me arrepiento de que no me arrepiento No me arrepiento de que no me arrepiento No me arrepiento de que no me arrepiento De que no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y que es algo normal Y que es algo normal Y que es algo normal Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisiera estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo que aún me amas Yo no creo pero escucho lo que me dicen Y que de mí Que no me muevo y sigo estando aquí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo que aún me amas Por eso Pregunto Que es lo que quieres de mí Y que de mí Y que de mí Que te tengo aquí Que te tengo aquí Que te tengo aquí Que te tengo aquí En vivo Para todo el país Las palmas arriba Como dice Las palmas, las palmas, las palmas arriba Que el país lo sienta, que el país lo escuche Y que de mí Una número uno Cantando junto a usted En vivo en el que nos verá ¡Police! Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que suelde dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún Y no sé si algún día Cariño vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz ¡Las palmas, las palmas! No necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque la distancia me ayuda ¡Las palmas, las palmas! Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vuelta Y este corazón todavía me encuentra Y te pido que lo entiendas ¡Las palmas, las palmas! ¡Las 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 palmas! Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy por ti Las manos arriba y muero por ti Y el aplauso es tuyo Algo te va a faltar cuando llegue la noche Cuando quieras dormir y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar, lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez, lo estarás tú soñando Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos Tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar, nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar, me seguirás pensando Algo te va a faltar, cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar, ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar a gozar con un grito Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos Tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar, nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar, ya no vas a volar Ya no vas a volar, me seguirás pensando Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos Tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar, nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar, me seguirás pensando Algo te va a faltar, algo te va a faltar Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos Tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar, nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar, ya no vas a volar Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerzas no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós, se nos adelantó Y con pedir perdón, no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me duele Como me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te duela en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Mantente alejado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Trato de imaginarme Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien Que está prohibido Porque tú ya tienes La mujer Que te espera Para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Ser tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Hoy Estoy dispuesta Para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas Tienes de placer Sabemos bien Que está prohibido Porque tú ya tienes La mujer Que te espera Para amar Y yo no puedo conformarme Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Soy tu mujer Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Hoy Estoy dispuesta Para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa Haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad La soledad También es buena compañía Y nunca Le he tenido miedo Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión Del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Y quedarme Sin nada Si bien me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que Tenía Te juro Que doy Olvidarte Aunque sea Aunque sea En otra Vida No me arrepiento No será fácil Levantarme Pero no Seré la víctima Del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión Del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar lo mejor Lo mejor que Tenía Te juro Que doy Olvidarte Aunque sea En otra En otra Vida Es la vida Y sé Que volverás Que ha llegado El momento En que quieres Volar Comparar Otros besos Y formas Y amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca Tu amor Y que es algo Normal Que estás En tu derecho Y no lo puedo Evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas Que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Pervivir Sé que existe Alguien más Que busca Tu amor Y que es algo Normal Que estás En tu derecho Y no lo puedo Evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Pero no la beses Nunca la acaricies Como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Me hubiera encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero a la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te viste frialdad Y un vacío tan fuerte Que amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca No puedo mentir Que no la dan Pedazos Yo sé que no puedes Dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca No puedo mentir Tengo el alma En pedazos Yo sé que no puede Estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así